Me hechaba el consejo, me hechaba pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la trompea Disfrutando sonritos, la vida te va Y si me tengo que contarte para verte que me miras otra vez Te necesito una lluvia y con una palabra que me pueda comprender Y cuando me hagas la vuelta y después me lleno se ruego cada vez Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando sonritos, la vida te va Y no voy a mojar más siempre dentro de una aleja de llover Tranquilo, para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos a partir la receta Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobran las ganas de volar Tranquilo, para de llover Tranquilo, para de llover Tranquilo, para de llover